LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE AÚN SE DESCONOCEN Y EL PRIMER REPORTE DE LA INVESTIGACIÓN PODRÍA TARDAR POR LO MENOS 10 DÍAS. ESTAMOS AHORA INICIANDO LA INVESTIGACIÓN, EL LEVANTAMIENTO DE LOS RESTOS DE LA AERONAVE PARA PODER INICIAR YA EL PROCESO FORMAL DE INVESTIGACIÓN Y TOMARÁ VARIOS DÍAS PODER TENER LOS PRIMEROS ANTECEDENTES, LOS PRIMEROS INCIDENTES RESPECTO DE LA INVESTIGACIÓN. NO TENEMOS HOY DÍA NINGÚNA INVESTIGACIÓN EN ESA MATERIA QUE TUVIERONOS PROPORCIONAR. EL IMPACTO FUE DESTRUCTIVO DIJO EL FUNCIONARIO Y POR ESO LOS RESTOS DE LA AERONAVE QUEDARON ESPARCIDOS EN UN RADIO DE UNOS 300 METROS EN EL MUNICIPIO DE ITURBIDE. ¿QUÉ ESCUCHÓ? FUE NADA MÁS ESO, EL TRUENO. SÍ, PERO MUCHA GENTE LO ESCUCHÓ DICEN, ACÁ PARA ITURBIDE. Y FUE LO QUE ESCUCHAMOS. PERO NO ESTÁ YO EN EL AI. SE HIZO PEDAZOS. PEDAZOS ESTÁN DISPARCIDOS EN EL CAMPO. ANDABA YO BUYENDO MIS ANIMALES Y ENTONCES BAJÉ POR LA LOMA ENTONCES YA PARA ACÁ QUE VENÍA FUE CUANDO VIVÍ DEL ACIDENTE. DE ACUERDO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, LA AVIONETA EN LA QUE VIAJABA LA CANTANTE JENNY RIVERA SE DESPLOMÓ DE UNA ALTURA DE 35.000 PIES A 9.000 PIES. LOS RESCATISTAS ENCONTRARON EL AVIÓN DESTROZADO Y DE LOS ESCOMBROS PUDIERON RECUPERAR LA LICENCIA DE CONDUCIR DE JENNY RIVERA. CON EL ÁREA ACERCADA POR UNIFORMADOS LAS AUTORIDADES BUSCABAN LA CAJA NEGRA DE LA AERONAVE QUE AYUDARÍA A DETERMINAR QUE CAUSÓ EL ACCIDENTE. PERO NO ESTÁ CLARO SI ESTA AVIONETA LARJET TENÍA UNA. LAMENTAMOS MUCHO ESTE FALLECIMIENTO, ESTE TRÁGICO EXCIDENTE Y VAMOS A ESTAR COLABORANDO PARA PODER AYUDARLE A LA AUTORIDAD FEDERAL DETERMINAR QUE FUE LO QUE SUCEDIÓ. HOY LLEGÓ A MONTERRÉY LA MADRE DEL COPILOTO ALEJANDRO TORRES. DIOS MIO ME DIERON UNA MUY MALA NOTICIA Y YO NO QUIERO QUE, YO NO LO PUEDO ACEPTAR, NO LO VOY A ACEPTAR NUNCA. EL MI HIJO ME DIJO QUE NO IBA A IR AL CONCIERTO PORQUE EL VAMOS A VOLAR DESPUÉ DEL CONCIERTO, EL AVIÓN NO PRESENTABA NINCUNA FALLA.